Si no prestamos demasiada atención a su verdadero propósito, TikTok podría parecer un servicio inocuo. Se trata básicamente de un zapping para idiotas, que se copian unos a otros bailecitos absurdos, doblajes estúpidos y desafíos sin sentido. Le explico brevemente una obviedad. Para mantener al espectador enganchado, TikTok, en teoría, emplea un algoritmo que ordena los vídeos que ves a continuación en función del interés que has mostrado previamente. Si has estado más tiempo mirando una receta de pastel de manzana, o has comentado ese vídeo, o le has dado al like, en teoría existen más posibilidades de que en los próximos vídeos contengan recetas de cocina. Sin embargo, quiero recordar que TikTok es una empresa china. Y no hay ninguna forma de que un fenómeno global de esa magnitud haya salido de China sin haber sido aprobado, escrutinado y tuneado por el gobierno chino, que es uno de los más paranoicos y controladores del planeta. Si no prestamos atención a su verdadero propósito, quizá creamos que TikTok es simplemente un zapping para idiotas. Pero no es eso. Es una colosal máquina de adoctrinamiento. Si nos conectamos a TikTok desde Europa, veremos una sucesión de chavales haciendo bromas, tonterías, exhibiendo su sexualidad temprana o riéndose de los mayores. Sin embargo, si nos conectamos a su versión china, Douyin, desde China, veremos a jóvenes los mayores protagonizando historias de superación, ganando medallas, interpretando instrumentos musicales, mostrando sus habilidades caligráficas, respetando a sus mayores o realizando gestas heroicas. Además, la app del mercado chino tiene filtros que limitan su uso diario a 40 minutos y a las entretener. Se convierten en una poderosa herramienta para modelar la conducta de la juventud. Simplemente obligando al algoritmo a mostrarte una serie de vídeos u otros, una mano oscura como es el estado chino puede crear un ejército de jóvenes preparados para tomar el mundo y otro para dejarse follar sin oponer resistencia.